Ante la insistencia de los políticos de izquierda de investigar, investigar, investigar todo lo que pueda haber ocurrido en la Universidad de San Sebastián, lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió en el gobierno anterior, que se investigue, que se investigue. Pero que esto no sea un volado de luces, que esto no sea para distraer la terrible crisis de seguridad, de salud que estamos viviendo. Son dos cosas distintas, dos aristas distintas. Si quieren investigar irregularidades en la Universidad de San Sebastián, que lo hagan. Y si hay culpables, que se diga. Aquí no vamos a defender a nadie. En este canal no se defiende a nadie. Hasta ahora, como yo lo he dicho, Cubillos es inocente. Hasta ahora. Pero si se tiene que investigar, escarbar y se encuentran irregularidades, si hay políticos metidos, aunque sean de derecha, que se sepa. Que se sepa. Así como se está investigando a Katy Barriga, que yo la critiqué en varios videos, así como el expresidente de la UDI, Macaya, también yo lo critiqué, que se investigue, que se investigue, que se investigue si hay irregularidades en la Universidad de San Sebastián. Si es una caja pagadora o no, que se investigue, de verdad. Si hay irregularidades, hay que decirlo. Si no, también. Pero eso es una cosa. Hay que centrarnos también en lo que está ocurriendo ahora y que le afecta a millones de chilenos. Seguridad, que lo vemos todos los días, y salud. Donde hay hospitales casi quebrados. Que se investigue todo. Punto. A limpiar la política, de donde venga. Gracias.